La gente se está incorporando el día de hoy Pueblos desde el Tepual Perdón, desde la Araucanía al Tepual Para mostrar el desarrollo Del update de este último aeropuerto Ahí está bien, bien entretenido Así que espero que se mantengan en sintonía Y nos vamos Yo estoy con motores Ya en marcha Parking break desactivado Y Listo para el despedir Yo lo sigo desde arriba Pero coloca ahí Ficar salida Pero de ahí Por el aeropuerto de salida Coloca ahí Aquí está en el aire por eso Ándate arriba Ahí pista, coloca al ICAO Cierra Charlie Ahí está Ese, listo Ok, volar Vamos a esperar que se corpore Fabiano Ahí está nuestro Spacey 6 Ya en el último directo Ya ahí Tuvimos harta Observaciones en cuanto al tanque Suplementario Que el F-16 chileno no lo tiene Ya Y acá nuestro amigo César Nos hizo un Pequeño recordatorio Que al agregar los Tanques centrales Fíjense que Al agregar los tanques centrales En automático ahí Se nos agrega A la parte superior Y al eliminarlo Al eliminarlo Desaparece Esa es como la La idea Esto Ahí aparecen Y desaparecen Y ya Un poquito más De combustible Vamos a agregar Un poco más De combustible Ahí está 70% Perfecto Apareciste con el El que elegiste El otro Ya Deja ¿Otra vez? Sí El otro El otro El que no estaba El otro amigo No apareció Ya Luego reino Motores en marcha Full potencia Y nos vamos ¿Me sigue César? Perfecto Suben los 140 nudos Un borrador hacia arriba En el aire Guiar Up Oh Tremendo Conchazo ahí No sé qué No sé Está ahí Espero que no haya Roto el tren Tren nativa Igual Igual El tren arriba No sé ¿Qué pasó ahí? Se ve Desestabilizó Ahí El avión Pos quemador 300 nudos En ascenso No pepeo Ya Carlos Ahora tú Te puedes Te puedes Virar hacia la izquierda Y nos enfilamos Hacia el sur Exacto Ahí ya Ahí lo estoy viendo A los dos ya Sí Sí Perfecto Pero yo le voy a ver ¿Qué pasó? No estaba al fondo De los aviones No sé ¿Qué le pasó? Un problema Yo creo que hay unos 5.000 pies Para no Tengo un Nuestro plan De ya Estar todos los Que son cerros Todos los El más bajo Están a mil pies Así que no hay problema Ya estamos En el aire Como habíamos visto El último Directo Tenemos Cosas que son Automáticas Acá Tenemos El El AP Activado Y Activado De rumbo Dirigido Igual Lo vamos a activar Y La velocidad Igual La vamos a A setear En 300 nudos 300 nudos Confirmo Estoy seteando Yo en 300 nudos Bien sensible El panel Como se te pica Estoy en el El MPD Derecho Segundo botón O botón cuarto De abajo Hacia arriba Voy haciendo Ahí lo estoy seteando En 300 nudos Y lo voy a Activar Activado Ahí está empezando A subir La velocidad Entendemos El selector De De rumbo ¿Qué tal Fernando Matías Ahí Saludando Ahí Todo bien Por acá Estamos en Flight Simulator Con nuestro FP-16 Riendos Desde la Araucanía Ahí tenemos Fabiano Y A César Ahí un poquito Más atrás Nivelado 5000 pies Ya estamos A 5000 Sí que estamos Impecables Estoy a tus 6 Me voy a posicionar A tu lado Derecho Perfecto Fabiano lo tengo Perdido Está por el otro Costado Sí la Diferencia Con Fabiano Estábamos Solamente Volando El digital Pero cambia El tema En Flight Simulator La dinámica Sí Totalmente Totalmente Ahí estamos Con velocidad Cruceo Seteada Ya Se está Disminuyendo 5000 pies Vamos a vista Exterior Perfecto Vamos Súper bien Ahí Ya Estoy preparando Mi ubicación A tu derecha Perfecto Cambia muchísimo El panel Después lo voy a buscar Bien Qué raro Que no Funciona bien No no Si Lo que pasa Que estoy mirando El panel Que tenés Vos Claro Cambia Muchísimo Claro Cambia Un montón Estoy ya A tu A tu derecha Bueno Ahí te veo Llegando Excelente Llegando A las 5 Súper estable A ver si te puedes Acercar un poquito Más Genial Ahí va Sí Este modelo Por lo menos Lo permite Sí Sí No era como La farsa Del Deimos De 16 Yo te veo Por ejemplo Fabiano Lo veo Con un Airbus No Para colmo Que recién Tu da la vuelta Porque no Venía como Tiro No Yo dije Que casi Sí Ahí Lo veo Bien Bien estable Ahí A Cesar Sí Ahí estamos pasando Por un banco De nubes Bueno Nosotros Como conversamos La última vez Lo que es La parte De metrología Instalamos Un mod De Floyd Epic Flat Lo pueden buscar Ahí en En Flying Sim Con este mismo Nombre Epic Cloud Y lo descargan Y nos permite En este caso Ir modificando Lo que son Las nubes Pero ahí vamos A colocar Las nubes Dos Bastante más Cubiertas La nube Tres Ahí tiene Hasta Seis Cuatro Y etc Ahí vamos Jugando Con la Con lo que son Las nubes Y Si cambiamos La hora De De simulación Mal atardecer Se ven Espectaculares Las nubes Incluso Más 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 Poquitas Ahí Simple Esa Vamos a una Vista Exterior Y miren Cómo Hace El cambio ¿Qué edad Tu Velocidad? Uff Basquismo Hasta No se O que se Basco 170 Yo te voy a subir A 300 Si Mira ahí Como Ahí voy Subiendo A poquito Se me Desactivó El Indicador De Velocidad Voy subiendo Paulatinamente Esa es Como Nubes De De Lluvia Y Vamos a Marcar La 2 Que estaba Como No Esa es Demasián Cuierta A ver La 3 Esa está Un poco Mejor Estoy Subiendo Paulatinamente Sí Te estoy Viendo Y Vamos a Colocar Un poquito Más Más De Llega Para que Se pueda Ver Bien Lo que Es El Terreno Vamos A ver Que pasó Con la velocidad Que se Desactivó Acá Mira Lo había Activado Y se Desactivó Ahí lo Volvía A ver Vamos a Volver A activarlo Mira Fíjate Que no Me he Tomado El autopilot Se desactivó No Está Bien No Está Bien Está Bien El Si Está Bien Ahí Está Y la hora Pasó Con Todo Estoy Bajándolo Nuevo Disminuir Velocidad Me está En 344 Lo vamos a Disminuir A 300 Ahí vamos 302 Ahí lo tomo Ahí lo tomo Datos De lectura De Vamos a 127 Millas De nuestro Destino El Teppual Ahí vamos A altura De Panguipulli Justamente En Panguipulli Ahí para la gente Que se está incorporando Nuestro Directo Estamos en El día de hoy En Flight Simulator Seremos de la región De la Araucanía Estamos próximos Entrando a la A la región De los lagos Para llegar a El Teppual Un update De De aeropuerto Que nosotros Teníamos instalado Ya Este aeropuerto Lo pueden encontrar En En el Market Perdón Del simulador Y El desarrollador Nuestro amigo César Que está por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Grande César Ahí Nuestro amigo De simulación Extrema No vamos a adelantar Nada Nada Hasta que lleguemos Al lugar Así que espero Que nos acompañen Este Este entretenido Vuelo Y Y bueno Que mejor Que con nuestros Amigos En formación Retomando Los antiguos Los antiguos Directos Los primeros Directos Ya llevamos Ya más de un año En este En este tema Y la verdad Ha estado bastante Interesante Hemos aprendido Todo Yo creo que Bastante Bastante Estamos con La librería De Este Epeciséis De la Fuerza Ere de Chile Ahí te veo César Ahí Voy a ir aproximando Ahora mantengo Los perciertos Nudos Y Clavados 5000 pies Perfecto Bien Bien Vamos a Mostrar Ya Lo que es El Mira Que se ve Espectacular El lago Arranco Desde aquí A ver Vamos a A las 11 Lo vamos a Verificar Enseguida Ahí al fondo A la izquierda Se ve Una montaña Nevada ¿Qué sería eso? Ese es El cordón Cauye El cordón Cauye Que hizo erupción En el año 2009 Dejó Gran parte de Argentina Tapada en ceniza Especialmente Bariloche Bariloche San Carlos Neuquén Exacto Ahí se Nos manda Un afecto Un saludo Nuestro amigo Joaquín Ahí Que está Viendo Nuestro directo Dice No se puede sumar Pero Dice No me explica La cuenta De Microsoft En 24 horas Algo le pasó Ahí Mira Que lindo Arcoiris Tengo ahí A mi A mi derecha Y los chicos ¿Dónde están? Ahí vemos A César Vamos a Cabina interior Mirad Acá no se ve El arcoiris Porque antes Teníamos Arcoiris Ahí 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 Está César Que linda Formación A la antigua Como se dice Como se escuchan Como se escuchan Esa Esa Turbina Ahí Del F-16 Muy bien Oye Un tema Una Una anécdota De este modelo Si el otro día Me estaba acordando Conversando Un tema Con mi esposa Hubo Una 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 condecoración La La guerra Que levantó Estados Unidos Contra los caribanes Donde un grupo De soldados De infantería Se encontraba Rodeado por caribanes En la noche Ya Y estos muchachos Empezaron a pedir ayuda Porque La ayuda terrestre Todavía no llegaban Y la tanqueta Y resulta que Había un par de F-16 Volando Superal Que estaban Por los 30.000 pies Y ellos escucharon El pedido de auxilio De De los infantes Y uno de los pilotos Como ya no Ellos Solamente tenían Bombas O sea Andaban armados De aire a aire Pero se acordaron De un truco Que aprendieron En la escuela Ya Y Y se los voy a contar Resulta que este avión Cuando tú lo tiras En picada Con el motor Sin Sin el post quemador Pero tú vas A gran velocidad Puedes ir Sobre los 500 nudos De velocidad Y cuando tú retomas Y repuntas ¿No es cierto? Hacia arriba Cuando retomas vuelo Bruscamente Y enciende el post quemador El avión hace Una explosión fónica Claro ¿Cómo para? Me imagino Lo que te quiso Claro Entonces ¿Qué es lo que hizo este piloto? Se acordó Se acordó De esa maniobra Y fue a ayudar A los soldados Fue a ayudar A los soldados Con un F-16 Y los salvó Porque resulta Que este gallo Le pidió las coordenadas Y justo uno De los soldados De los infantes Creo que eran Rangers Andaba con Un designador Láser Y se apuntaron Pues se apuntaron Ellos mismos Para que el avión Lo detectara Lo alcanzara a detectar Exactamente Y resulta que El piloto del F-16 Se tiró a pique De pique Sí pero de lleno Con su compañero Y cuando ya estaban No sé Sobre Una altura prudente Para poder Hacer el loop Hacia arriba Retornar Bueno Hicieron su Su enclave Retornaron a ser Y prendieron Y prendieron Y el estruendo Era como un bombazo Entonces los talibanes Arretaron Pensaron que Claro Estaban atacando Ahí Que lo estaban bombardeando Exactamente Y ese piloto Se ganó una medalla Por saldar a su compañero Haciendo esa maniobra Exactamente Solamente con el bombazo Sufónico De hecho este avión Acá en simulación Nosotros lo probamos Sobre los 600 nudos Hacen la explosión Sónica Como dice todo Sí Bueno Eso es cuando Eso es cuando rompe La barrera del sonido Carlos O sea Claro Perdón La barrera del sonido La barrera del sonido La explosión sónica Es cuando tú Pasas del 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 Pos quemador En reposo O Latencia baja Y haces el 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 Movimiento brusco De darle pos quemador Al tiro Y ahí se tiene El El ¡Pum! Sí Sí Una cosa Mira Ahí estamos Con Con el Encendimos Lo que es el humo Que trae Este Este avión En este no se nota Mucho Voy a tratar De desactivar Ahí Me están pidiendo Que Que se active Haga una prueba De De potencia Vamos a desconectar ¿Vas a sacar De la P? Sí Lo voy a desactivar Ya Dale No más ¿Eh? Ahora me toma Desconectar Ahí sí Ahí sí Ahí me lo tomo Ahí me lo tomo Perfecto Voy a Ahí voy A pos quemador 600 Voy a cortar Cortar Voy a cortar Voy a cortar De hecho voy a Voy a cortar La música igual Todo Para que podamos Escuchar el El sonido Del 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 Y voy a Colocar Full Del Full Claro Ahí vamos a tratar De ir a avanzar A todos los 600 Y va a pasar A agarrar el sonido Ahí Claro Acá no está simulado Ese sonido Que dices tú Pero Solamente está Lo que es El Pero En el Digital Sí Pasa Yo lo he hecho Sí 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 Ahí sí Ahí lo voy a cortar Yo lo he hecho Yo lo he hecho Ahí lo corté Y vamos a seguir A los 300 Nudo APP Pero Acabamos de pasar Acabamos de pasar Río Bueno Copiado Copiado Estamos Viendo Estamos Ya cerca De El Azorno Ya Efectivamente Estamos Cerca De Azorno Ahí Estamos Pasando El San Paulo Estamos Sobre San Paulo Exacto Ahí Estamos En La Zona Ahí De César De Local Lindo Sector Ahí Continuamos En Vuelos Debajo Nosotros Hay una Localidad Que se Llama Trafun Donde Se unen Los Dos Principales Ríos De La Zona Que Es El Río Pimeiken Y El Río Koihueko Río Koihueko Yo 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 Como Más Nombrado Si Si Tiene Harta Buena Pesta Ahora Es Bien Turístico Fabiano ¿Cómo Vas? ¿Cómo Vas? Ahí Te veo Arriba Ahí Fabiano Se Está Tomando Un Mate Un Mate Si Estoy Tomando Bajar A Llamó La Patrona Ahí La La Torre La La Torre Control Dejé El Automático Decir Que no se Hizo Pelote Te Dejá 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 S S S Con Chancleta Voy a subir A 250 Para yo 250 Cuidado No me saques No me saques Lala Ahí Con la bestia Que anda Fabiano Ahí Pero En realidad Como el F-16 Igual Como no tenemos El mismo Como no tenemos El mismo Instalado Lo vemos Con un Tremendo Ahí Lo Ahí A Los Gros Ahí Yo Lo veo Con un Titer Haz tú Luzcab Yo te lo veo Lo veo También con un Pipe Pero no me salió En serio Porque lo volé Lo alcancé A tapetear Y estaba abajo Ahí Ahí Sí Va bien Ahí 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 Estamos Ahí Pero Como Lo Vio Está Ahí Vamos Voy a mantener 300 No va PP Me mantengo Estamos Próximo Acercarnos A la zona Aérea De Cañal Bajo Así es Ahí Estamos Hasta nuestra Atrás De Nuestra En realidad Ahí Ya me dieron Utilización Para Transición A nuestra Izquierda Se ve El lago Puyéwe Con el volcán puntiagudo De fondo Y el cerro tronador Al final Y nos antecede El bellísimo Volcán Osorno Que ojo Volcán Osorno Es el segundo Volcán a nivel mundial Con mejor perfil Del mundo Después del volcán Fuji En Japón Sí Ahí está Ahí está Ahí lo tenemos En pantalla Ahí Es el máximo Son que nos va a estar Ahí Sí La gráfica A mí me gustó De que hicimos Una vez un vuelo Pasamos por arriba Del volcán Y se ve Pero espectacular Es espectacular Sí Ahí como Ahí está El lago Yanquiwe Ahí lo tenemos El lago Yanquiwe El lago Yanquiwe Y el volcán Osorno Sí Debajo de nosotros Está el sector De Cancura Ahí está Vamos a Vamos a Una vista Una vista Ahí Esta zona Va a ser Una zona De De mucha cereza Ahora De cereza Exportación Qué guay El clima Claro Imagínate Ahí Se da Todo lo que Es la zona Ahí para Todo lo necesario Ahí tenemos Ahí tenemos La broma de No Chaco Hay Pequeño Logramos Que está Sí Están Bueno Si No lo tienen Mal escrito Porque es Contiene No Chaco Ya Pero un aeropuerto Que relativamente Está como En desuso Y funciona Ah Está en desuso Sí Porque Los antiguos pilotos Que tenían aviones Ahí eran dueños de fundo Y creo que ahora han vendido Y yo siempre paso por fuera De ser muerto Y siempre está con pasto largo Creo que Creo que Creo que Tiene un avión Ahí Sí Ahora nos estamos acercando A Puerto Octay A nuestra izquierda A las Casi las nueve Está el islote De la playa De la playa De Puerto Octay Ese se llama Ensenada No, no Perdón 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 Ese no es Ensenada Esa es la playa De Puerto Octay Ensenada Está más hacia el sur Para el lado Del local Calbuco El puerto Octay Dice que estamos ahí Puerto Octay Sí Y la playa de Puerto Octay Se llama Sentinela Ahí está Perfecto Ahí está ¿Dónde se se está ahí? ¿Dana? Sí La puntilla grande Donde se forma Un islote pequeño Eso se llama Sector Los Bajos Ah Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Al otro lado Ahí está Ahí está Exactamente Ahí está Esta zona Netamente Soña de Colonos alemanes Todo el borde Del lago Son colonos alemanes Estamos a punto De llegar a frutillar Bajo Ya al frente Sí Exactamente Frutillar Bajo Estamos ahí Ya pasando Este A ver Vamos a la vista Exterior Ahí Se puede aplicar más Pasando ya Esta parte Acá Del Del lago Está Frutillar Bajo Esto es el lago Yanquiwe Sobrevolando Ya el lago Yanquiwe Estamos acá Y Pasando en estos momentos Ahí por Frutillar Bajo Al sector que está Hacia Hacia abajo Ahí Todo el sector De frutillar Frutillar Bajo Ahí está Ahí está Está justo Irrayando el sol Ahí está Frutillar Bajo Ahí está El aeródromo De frutillar Igual Aprovechamos Saludar a René Valenzuela Si nos está Viendo La retransmisión Vamos pasando Ahí encima De su De su parcela Ahí Ahí te veo Que pasaste Como un rayo Sí Ahí tenemos Al frente El mirador A 20 millas Estamos ya Próximo Ya a nuestro Nuestro Destino Ya estamos cerca Yanquiwe Y Puerto Varas Próximo Yanquiwe Y Puerto Varas Hagamos La otra vez Voy a hacer Un invertido Listo Ahí vamos Ya César Oh Por qué se me elevó Tanto Se me elevó Pero Sí 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 Se elevó Espérate 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 A ver Vamos a estabilizarlo Luego Ahí vamos De nuevo No Se me va Hacia abajo Tengo que Espérame Espérame No quiero que caiga En pérdida Tengo que trimarlo Un poco Trimarlo Un poco Ya muchachos Yo ya tengo La utilización De torre Tenemos que entrar Por el tramo Izquierdo De la pista De la 35 Así que De sur A norte Perfecto Eso es lo que Habíamos Ahí ha comenzado Voy a pegar A Fabiano Mantén tu rumbo Fabiano Ahí Voy Voz quemador Voz quemador Me acerco Ahí voy Estoy aproximando Estamos cerca Ya de Sobrevolando El sector De Puerto Varas Ahí Estamos en Puerto Puerto Varas Para andar Así es Lo que sí Me llama la atención Que ahora La altura Por ejemplo Que Está la otra persona No No está En la altura Real No sé No sé No hay No hay No hay No hay No hay No hay Que salga Uh Ahí Uh Uh Voy a activarlo Uh Fase ahí Casi te corto Una La va a Fabiano Ahí Fase ahí Ahí lo vi A César También Estoy ahí Pegadito Sí Ahí está César Una vuelta Bastante Sí Hay que hacer Una vuelta Un poquito Producida Ahí para poder Entrar por la 35 35 35 Ya Que cuando Tengo a mi Derecho Sí Está Puerto Mon Ahí Sí Ahí está Está La ciudad De Puerto Mon Vamos A la A la Tc Y vamos A irnos Por la Izquierda De la Vista Ahí Como dice Joaquín Ahí Buena Mañobra Así Así Salió Pero Qué suerte Es ahí Justo Alcancé Esa cámara ¿Dónde vas a ser? Por la Izquierda De la 35 Ok O sea No entramos Por la Cabecera No Por la Otra Por la 35 Más Esos Por la 35 Ya Voy a Bajar 250 Nudos Y a 3000 2000 Pies Perdón Vamos a prepararnos Ya a nuestro Descenso Si quieres Tienes seguro Si te pregunto Si tienes seguro Me dice Joaquín Afayana Ahí Está con seguro Ahí A Joaquín Le debemos El viaje El vuelo De IFR Si Vamos a bajar Nuestra El Erba Está Aterrizando Recién Por ese Caso Entrando Recién En la Pista 35 A ver Pista Trasera Si Ahí Estoy Viendo En Bajando Velocidad Vamos a bajar Vamos a bajar un poco El morro Ahí Quitando un poco De velocidad Pero No es No es La pista Que pasamos Ahí Atrás Atrás No Solo Está Nuestra 6 Ahí De hecho Hay un Tráfico Abajo Ahí Lo que Si Lo que si noto Que A ver Se me está Veo que César subió 7300 César Si Que estoy dando el giro Para posicionarme La 36 Si Ahora Ahora voy en descenso Bajo Flat Me estoy Ya En Velocidad Si Yo estoy con Bajo Velocidad No sé Por qué Me estoy Compensándola Ahí Y se me va Un rostro Gracias Ahí a Adolfo Por esas 50 estrellas Ahí Lo que se está Conectando Nuestro amigo Grande 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 Estamos Ahí Para Este que Se está Incorporando Estamos En Play Simulator Bueno Desde La Araucanía Hacia El Tepual Bueno Cuando Te dé la vuelta Yo te sigo Si Yo estoy ¿Verdad? No te cerraba Sí Voy a Final Estoy Landing Get down Ya nos preparamos Ahí para Te va a dormir Adolfo Grande Grande Gracias por Esas 100 Estrellazas De nuevo Uy Qué cosa Por qué Se me Se me Activo El autopilot Ahora Qué cosa Se descontroló Se descontroló Acá Ahí tengo Apagado Todo Lo Ahí Ahí Apagé El tomador Plan de vuelo Sí Recién Recién Ahí lo desactivé En todo caso Ahí me cuentas Cómo te fue Con la pantalla Adolfo Si lo pudiste Hacer Conectar En realidad Lo que habíamos Conversado Ahí quería colocar El GPS En una Pantable Aparte Estoy haciendo El giro Sí Sabes Lo que había Pasado Me había Conectado El Autopilot Pero fíjate Que delante Igual Me desconectó La velocidad No sé Si será Un pequeño Bug Ahí que tendrá No sé No tengo idea Pero vamos A tratar De De ir Corrigiendo Corrigiendo Ahí yo Los veo Que están Bueno En este caso Seso Que ya Llegó Ya Nosotros Estamos En 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 línea Con el Aeropuerto De hecho Ya Vamos a Colocar A ver Si podemos Alcanzar A colocar El Mapa Ahí Como Vemos Estamos Ya en Línea Directa Con la Pista 3.5 Y Mantenemos Velocidad De 200 Nudos Vamos A Bajar A 180 PP Estamos Bien En Lo que Es En Velocidad Altitud Dejando Lentamente Lentamente Nuestra Nuestra Altitud Para De Mantener Uno Cuesta Compensar Si Estoy Acostumbrado A compensarlo De otra Forma Pero Acá Un poquito Más Sensible Vamos Incendiendo Dentro Dentro De De Mil Pies Por Minuto Menos De Mil Pies Continuamos La Ascensa Lo Vamos A Mantener Lo Vamos A Mantener Vamos Adentro En La Cabina Va Nuestro Tren Abajo Como Vemos Está Todo Bien Tren Abajo Nariz Hacia Arriba No Tengo Pista Ahí Colocamos Un poco Estamos A 300 Pies Contra Un poquito La Velocidad Seguimos En Descensa Estamos Tratando De Aguantarlo Un poco Estamos Un poco Lejos Todavía De De Lo Que Es La Aeropuerto Internacional El Tebal Lo Estoy Aguantando Ahí Ya Tengo Visual Ya Tengo Visual Vamos A Alinear Con La Cabecera 35 Ahí Fabiano Vean Que Ya Está Estatalizado Ya Vamos Comenzar A Descender Cortamos Un poco La Potencia Levantamos El Morro Y Compensamos Ahí Vamos Vamos Alineados Con Nuestra Pista Cabezal 35 Ojo Que Esta Tiene Una Sorpresa Gracias Para Estar Esta Es Una De Las Pocas Pistas En Chile Con Pendiente Así Que Tenga Cuidado Ok Tiene Una Pendiente De 1.2% A 93 Métodos De Altura Así Que Estamos A Punto De Tocar Ahí Vamos Bien Alineado Cortamos Potencia Si Ahí Vi Que Hay Una Pendiente Vamos Tratando Suavemente En Tierra Parking Como Una Pluma Una Mantequilla Una Mantequilla Muy Bien Llegamos Nuestros Aerofrenos Yo Estoy En La Parte De La Fatch Por Si Caso Perfecto En La La Base Aria Estoy Yo En Base Aria Perfecto Déjame Me Posicioné En En Parking 20 Así Que Está Muy Impequio En El 20 A ver Acá Me Acá Orientarme Acá Tienes Que Volver Por El Por La Por Aria Perfecto Ahí Te 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 Toma La Alfa Y te Vienes Derecho Acá Y Después Toma La La Mike Que Es La M Recibe Ahí Vamos A Abandonar Por Vía Charlie Ahí Estamos Abandonando Como Podemos Ver Ahí Bastante Eh Dópil Este Este 16 Bien Bien Controlable Bastante Bastante Bien Ahí Vemos A Fabiano Está Al final Del Cabezal Nosotros Seguimos Avanzando Para Posteriormente Hacer Viraje Por Derecha Vía Alfa Tengo Nuestra Carta Que Tenemos De Acá De Apuesto El Te Pual Ahí Te Veo Que Estás Al Al Final Yo Este Aeropuerto Hace Muchos Años Que Fui De De Para La Quinta Que Sepa Es Cuando Generalmente Nosotros Estamos En Punta Arenas Cuando No Hay Vuelo Directo La Escala Es Acá En Puerto Amor Una Parte De Escala Que Hay De Red Cine A Tu Derecho Si Ahí Estamos Vamos Se Miraje Perfecto 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 Voy a cambiar De Cámara S Nuestro F16 Cuidado 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 Tremendo Tremendo Yo Encima Ahí Por Tráfica Línea Dijo Claro No 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 Se Fue Voy a colocar Por Tu Izquierda Haciendo Viraje Muy Suave Muy Suave Y Vamos A Pasar Nuestro Viraje Nuestro Viraje Y Muy Lento Nos Vamos A Posicionar Ahí Al lado De César No Es Pecadable Si Ahí Vamos A Tratar De 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 Justo En Línea Paralela Ahí Tiene Ahí Siete Impecable Ahí Apagamos Nuestra Nuestros motores Ahí Ahí Viene Fabiano Con Con Su Mole Ahí Hablamos Acá Cap Y Fabiano Claro Con propiedad Con propiedad Toma Tenemos Tenemos Mimo Avión El Sistema Lo Bueno En este Caso Yo Lo veo Con Un Airbus Acá Pero La Realidad No No Está Con Éste Sí Parece Un Airbus Iberian Si 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 Está Hasta Los Me Acuérdate La Traves Saqué El 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 Mauch Si Lo saqué Pero Ahora No No Acuérdate Cual Está Ah Pero No Lo No No Cual Modelo Es No Sé Como Un 767 No 737 Lo que pasa Es que Hay La Piñera Y Ustedes Son La Escolta Claro Bien Tiene Tiene Colores De Piñeta De Piñeta Ahí Está Pidiendo Servicio De Katherine Dice Paquín Que no Se vea tan Apretado Ahí Lo que pasa Que no No Escuchame Si me Cante Avión Ya Tenemos Servicio Que Estábamos Juntos Ahí Va Apare Esa Vista Y Vamos A ver Un Segundo Que Esa Ponder Acá Un Pequeño Más Acá Vamos 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 a configurar Nuestras vistas Nuestras vistas Nuestras vistas Y Vamos a lo nuestro A ver Cómo Está Ahí Las velocidades Perfecto Perfecto Un poquito Más De Diálogo Creo que Vamos Para que Se vean Bien El Tema De Los De Los Colores De Segundo Chicos Ahí Ahí Está Bien Perfecto Ahí Se ve Espectacular Dice Paquín Que Pronto Dice Compré Un Mando Ojalá Vamos Vamos Que Vamos Que Se puede Vamos Ajar Un Poquito A nivel De Zoom Vamos Acercar Un Poco Más Para que Podamos Ver Bien Yo creo Que Por ahí Estamos Bastante Bien Me voy A posicionar Al final Ahí De La Final De La De La Pista Y Para La gente Que se Está Incorporando Vuelos En Flight Simulator Vamos Dejar A Nuestro Desarrollador De Este Hermoso Aeropuerto Así que Los Micrófonos Son Todos Tuyos César Todos Tuyos Carlos Bueno Bienvenido A todos Los Amigos Que se Están Incorporando Ahora El Directo Soy César Desarrollador De Simulación Extrema Desarrollador 100% Chileno Entregando Desarrollos Para Todo El Mundo Gracias A My To Flight Simulator 2020 En Este Momento Estamos Estrenando O Mejor Dicho Re Estrenando El Aeropuerto Del Tecual ¿Por qué Digo Re Estreno? Porque Este Aeropuerto Fue El Primero De Los Aeropuertos Que Yo Desarrollé Para Este Segurador Que Fue A Mediados De Agosto Septiembre Más Menos Del Año Pasado ¿Ya? Y Como Toda Cosa Uno Va Aprendiendo Nuevas Técnicas Durante El Camino Y Claro Llega Un Momento Que Tú Ya Has Publicado 24 Aeropuertos Y Empiezas A Como Mirar Un Poco Hacia Atrás Y Te Dices Oye Pero Hay Aeropuertos Que Ya Tienen Que Sufrido Alguna Modificación Alguna Ampliación Alguna Concesión Nueva Y Veía Que El Te Puan Estaba Muy Sencillo Estaba Como Muy Botadito Así Que Decidí A Modo De Agradecimiento A todos Mis Clientes A nivel Mundial Porque Esto Llega A todo El Mundo Tengo Muchos Clientes Que Compraron Este Aeropuerto Cientos De Clientes Compraron Este Aeropuerto Entonces Decidí Hacer Una Actualización Completa 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 El Aeropuerto Desde Cero Es Que El Que Había Lo El Eliminé Sinceramente Y No es Broma Lo Eliminé Completamente De Todos Mis Disco Duros Y Dije Voy a Empezar Este Desarrollo Desde Cero Por Lo Tanto Con Mi Familia Me Acompañaron Siempre Mi familia Me Apoya Mi esposa Uno De los Pilares Fundamentales En Este Tema Fuimos Hacia La Ciudad De Portomón Que Queda Aproximadamente 120 Km De Mi Casa Y Fuimos A tomar Un par De Fotos Hice Unos Contactos Con El Personal Del Aeropuerto Para Ver Si Podía Tener Máye Información Y Efectivamente Tuve La Suerte De Que Se Contactaron Conmigo Los Gerentes Del Aeropuerto Y El Gerente De Sacir Que Una De Las Grandes Empresas Que Construye Estos Aeropuertos Y Ellos Me Mandaron Un Pool De Fotografía De Más Menos Como Estaba Quedando La Obra Así Que Eso Me Ayudó Muchísimo Muchísimo ¿Ya? Si Bueno Aquí En Esta Parte Estamos En La De La Fuerza Aérea No Quise Meter Mucha Mano En Esto Solamente Modelé Dos Hangares Que De Instalaciones Militares Y Que Esto Es Una Pincelada No Quise Rebundar Mucho Kini ¿Ya? Así Que Es Como Genérico Genérico Ahí Estamos Viendo Sí Pero Los Hangares Grandes Son Los Que Están Realmente En La Vida Real En El Aeropuerto Ahí Puse Una Decorción Que Es El KC-130 El avión De Rebastecimiento Lo puse Ahí Como Un avión Estático Para Adornar Un Poco ¿No Cierto? Con Su Con Su Máquina De Descarga De Materiales ¿No Cierto? Así Que Se De Bastante Decorativo En Esa Área Ayuda A A Mononar Un Poco Más El Para Que No Se Tan Pelado Ahora Si Avanzamos Ya Empezamos A ver Cosas Nuevas ¿A qué Me refiero Cosas Nuevas? Tenemos El Área De Rescate ¿No Cierto? Donde Está Todo Lo Que Es Los Bomberos Del Aeroporto Ya El CI Completo Ya Aquí Ellos Tienen Y Este Avión Ojo Ese Avión Que Está Ahí El Douglas Ese Avión Está Y Ese Es Así Yo Lo Modere Tal Como Está La Vida Real Es Rescate Apagan Incendios Químicos Hacen Todo Su ejercicio De Entrenamiento Con Ese Avión Amarillo Esta Parte De Aquí Esto Es Nuevo Esto Ahora Lo Están Terminado De Construir El Aeroporto Que Es El Cuartel CI Donde Tienen Sus Equipos Orcox Que Son Los Carros Bomberos Que Tenemos Ahí Y Son Los Mismos Yo Los Modelé Desde Cero Desde Cero Los Los Dice Completos Los Tres O sea Los Dos Modelos Porque En el Fondo Tienen Dos Orcos T. 1000 Y El Otro Que Es El Más Antiguo Exactamente Si te Acerca Un Poquito Más Mira La Calidad Este Aeroporto Está Hecho En Texturas 2K Y 4K Así Que Aquí No Hay Texturas De Exacto Y aquí Está La Torre La Torre De Control Que Tiene El Departamento De Emergencia Donde Tienen Una Vista De Todo Lo Que Ocurre En El Aeropuerto Exactamente Exactamente Así Que También Está Hecho Lo Otro Nuevo Lo Otro Nuevo Que Es Toda La Parte Logística Todos Los Edificios Pequeños Que Son Con Rojo Son Edificios Nuevos Que Se Construyeron Recién En El Aeropuerto Ya Hacia Más Tu Derecha Está La Torre Vieja Que Le digo Yo Que Es La Torre Antigua Exacto Ya está Ahí Y Que Según Tengo Información Oficial Se Va A Mantener No Como La De Concepción Que Supuestamente La De Concepción Se Va A Demoler Ya Se Mantiene Ahí Y La De Puertomont Debería Mantenerse Según Lo Que Me Acabas De Informar Torre Antigua Y Torre Nueva Exacto Y Allá Tenemos Exactamente La Torre Nueva De La Dirección General De Aeroméutica De Chile Todos Es Odifícios De Son Nuevos Y Así Va A Quedar En El Futuro Yo Creo Que Esta Ola Se Termina Aproximadamente Mediado del 2022 Y Aquí Está La Torre De Control Nueva También Es Grandota Es Grandota La Torre El Aeropuerto También Es Bastante Grande Más Grande Que Los Que Sí Sí Es Grande Sí Efectivamente Ahí Avanzan Muchas Mangas Ahí Está A ver Los Odificios La parte de estacionamiento Uff Mira Estos son Estos son nuevos Parece Todos son nuevos Un cisterno Ahí atrás Sí Muy bueno Sí Exactamente Muy bueno Es Ya Ahora Quiero que Nos toca Mostrar Como nuevo De la parte Del terminal Bueno El terminal Ahora Va a contar Con dos Remotos nuevos Ya En cada extremo Y Una manga nueva Que es la número 7 De esa manga Que está ahí Es nueva Aunque Ahora En el Estatus Actual Está la manga Pero todavía Falta que terminen De construir Esa ampliación La ampliación Comienza Más menos De donde están Los carritos amarillos A tu derecha A tu derecha Carlos A tu derecha Ahí Ya Más a tu izquierda Ahora por favor Mira Ahí A donde están Los carritos amarillos De ahí Hacia la izquierda Todo eso es nuevo Hacia la izquierda De acá No Perdón Perdón Ahí está De esa parte Todo eso es una Ampliación nueva Que le hicieron Al O que se está haciendo En estos momentos Al terminal Ya Por lo tanto El terminal Va a tener Una manga nueva Y dos Remotos nuevos Que Amplía La capacidad De recepción De turista Y de Viajero Excelente ¿Qué distancia Hay entre mangas y mangas Esa? Porque es bastante grande De hecho Sí Mira Las mangas Tienen una distancia Aproximada De 45 metros Aprox Eso es lo que tiene Más menos Cada Manga entre sí Y las mangas Ojo Que las mangas Son Hechas por mí No son mangas Azubu Ajá Ahí está el detalle Mirá Fíjate Ajá Pues está Fíjate Muy bien hecho Pintagular Hasta le pusiste Gorrito A los Tienen gorrito Lana Los muchachos Están con frío Están con frío Ahí ¿Eh? Ah no Tienen la mano Ahí Ah no Pipal 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 Ahí Muy bueno No Muy bueno Se está comiendo Un helado Sutil Ahí está Ahí se va Exactamente Ahora Por ejemplo Otra 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 Ampliación nueva Es desde la Manga 2 Hasta la 1 Eso también Es ampliación nueva O sea El aeropuerto Creció bastante Sí Ahí está La simulación Extrema La propaganda Sí Exactamente Muy bueno Muy bueno Exactamente Sí Muestra ahí también Y esa Mira Hay un paso Transparente Exactamente Bueno Ese paso aéreo Estaba Estaba previsto En el proyecto En la concesión Como primera instancia Ahora Creo que está en observaciones Y que posiblemente Esa Manga No vaya Ahí va a ser En vez de En vez de llevar manga Va a ser un remoto Solamente Sin Sin puertas de embarque Solamente Los pasajeros Van a llegar ahí Con el avión Y van a bajar Con escalera Claro Con escalera manual No, bastante Es muy grande Estamos haciendo Una vista general Sí Y bueno Lo otro nuevo Es que El aeropuerto Como obviamente Va a aumentar Su flujo De tráfico De pasajeros Obviamente Tuvieron que Modificar Todo el área De estacionamiento Por lo tanto El estacionamiento Se duplicó Realmente Se duplicó Al tamaño Que era antes Se nota ahí Ahí se está Ahí el nod Qué lindo Está muy real Muy real Esta Esta toma Y De hecho es igual Ok Me hace una consulta César Me decía Con el Cómo lo hiciste Con el tema De la pendiente Bueno La pendiente Configuré De forma manual Dentro del mismo Editor del simulador Los grados Que debía tener No Obviamente Nunca voy a poder Lograr Los grados reales Que de la vida real Porque El simulador Tú le pones los datos Y te va a tratar De asemejar Lo que pasa En la física Al terreno Pero Lo importante Que se logró Crear Una aproximación Muy real A la A la pendiente De la pista Bueno Ahí tenemos La parte Donde está La COPEC De servicio De combustible Donde guardan El combustible Aéreo No es cierto Para todo lo que es Servicio aeronáutico Y todo lo que está De ahí Para atrás Carlos Voy para allá Eso Eso va a ser Esto Esto está así Ahora Pero eso después Me dice el gerente Del aeropuerto Que eso va a desaparecer Perfecto Por eso que Esos containers Ahora Sí, exactamente Esos containers Ahora están Están en la En la realidad Ya Entonces Me está viendo La parte Con el Conciencia Y estacionamiento Sí Y esta parte Esta parte La parte gris Donde está Este estanque Aquí va a haber Una estación nueva De tratamiento De agua servida De todo el aeropuerto Una planta Qué buena Planta patronizadora Exactamente Exactamente Ahora Ahora sí Puedes mostrar Un poquito El estacionamiento Y todo lo que es La parte De las entradas De los arribos Y de las salidas Bueno La entrada De los parkings Mira También la modelé Para atrás Carlos por favor Vamos para atrás Ándate en la entrada Del parking Ahí Ahí está También modelado Tal como es La vida real Muy bueno Y ahora Vamos a Es que me te olvides Sacar el ticket Pasando ahí Pasando Sí Ahí está Ahí sí Ahí está Ahí puedes ver Que está Todo esto Es así En la vida real Todo esto Es foto real Buenísimo Tipo un techo De madera Tiene Sí Sí Por dentro Sí Exactamente Muy bueno Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está El negocio Está ahí La entrada Bueno Ahí está Ahí está La entrada Exactamente Ahí están los buses La gente esperando Ah bueno Hasta el bus Entramos ahí Gente esperando Ahí igual Mirá como se nota El espejo Ahí El reflejo Ahí colectivo Qué bueno que está Sí ¿Y eso es todo Trabajado César? El reflejo Todo eso Qué barro Sí Exactamente Todo es con Con brillo Exactamente Ahí Emula vidrio Exactamente Ahí está Ahí está Esperándolo No como opción Sí Sí Mira Me preocupé tanto De los detalles Que al final De tu trayecto Cuando sigues para allá Sigue para allá Carlito Vigo con la hueva No la va a pasar A chocar la huevita Vamos a pasar ahí Una fiesta Oh Ah Mira Eso Es un monumento Que hizo un artista Qué bueno Qué gárbaro Qué ultramodernista Es Exactamente Parece el ILS De la pista Exactamente Exactamente Qué gárbaro Ahí está Mira Mira Si Si lo buscas en YouTube O no sea Si lo buscas en Google Busca fotos De esa parte Del aeropuerto Mira Para que se las muestran Los muchachos Vamos Seguida 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 Este es Foto Este aeropuerto De Hola Aeropuerto El Tepuel Ahí estamos Está trabajando La aceleraria Ahí Busca imágenes O por último Métete al Google E-Map Y pone la vista 3D Ahí Ya Más fácil Esto es Exactamente Como el Tepuel A ver si aparece así Como Actual Acá está Ahora vamos a ver Si lo podemos Ir a esa pantalla Que estamos nosotros Ahora Estamos a la pantalla Originalmente La El monumento ese Estaba bien derecho Pero Después de las modificaciones Lo movieron para aquí Y para acá Ahí está Como que quedó un poco Si La parte de arriba La vista 3D Si es Como Street View Algo así Exactamente Vamos a ver Si nos cambia Lo estoy colocando Ahí Vamos a pescar No me toma El Street View Pero no importa Me importa Después los chicos Serán el tiempo De buscarlo Acá habla del Puerto Red La parte del Los Red Takat Acá Ahí está Mostra la ubicación Si no El Street View No lo sé Por qué No lo está tomando Ahí No importa No importa Pero en el fondo Trate al máximo De capturar Todos los detalles Del aeropuerto Ahí sí Ahí lo tomo Mira ahí estamos Ahí está Justamente Mira Como venía el dedo Ahí está Ahí está La vista Acá no lo vemos Proyecto ¿Ves? Mirate ahí Hay que Están en el En el ¿Cuánto se llama? En el En otra pantalla Pero si lo ven En el directo En medio del Facebook Por ejemplo Ahí está la vista Que dice César De De ese monumento Y vamos a cambiarla En un segundo Y fíjense Ahí está La vista De De ese otro monumento Como el mismo ángulo Como parecido El mismo ángulo Ahí visto desde atrás Ahí está Ahí está el monitor Sí, sí Como he visto Desde atrás Igual Sí, está igual Está igual Está igual Hay esas mismas vistas Ahí está el monitor blanco Y por el tema Del ángulo Del Del espirio Pero fíjate Si lo coloco así Está la estructura Está el monumento Y la estructura Y si yo saco eso Y lo vemos acá Pero fíjense Ahí está Igual 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 Exactamente Así que En detalle Este ¿Cuándo se lanzó? Una pregunta Ayer Ayer En Sin Market Y Microsoft Lo está procesando Ahora para Lanzarlo En PC Y En Xbox Próximamente Excelente Así que Bueno Estamos acá Con este hermoso Desarrollo De En un update En realidad De este De este aeropuerto Un fuerte aplauso Y aplauso Para nuestro amigo César Felicitaciones nuevamente Ahí por este Excelente Desarrollo Grande Grande Ahí Los aplausos Ahí del Público Y nosotros Bueno Estamos acá En la lausa Ya con Nuestros F-16 Que Nos acompañan El día de hoy Y El Airbus Se fue Se fue A almorzar A cenar Así que Lo dejamos Con esa Hermosa vista Y Bueno Como siempre Excelente Trabajo Ahí de nuestro Amigo De simulación Extrema Nuestro amigo César Que el compañero De cuantos vuelos Bastantes vuelos Ya Y Para eso Estamos acá Para eso Estamos Así que Un fuerte Aplauso De nuevo Un abrazo Y Felicitaciones Felicitaciones La verdad Que Cada vez Ahí Nos sorprende Más Y esa es la idea Como dice César A medida Que uno va avanzando En el tiempo Va aprendiendo Cosas Y las va aplicando En este caso César Todo lo que aprendí Durante este tiempo Lo vemos reflejado En este hermoso Desarrollo Que es Y de nuestra Y de esta zona Y de esta zona Del planeta Que es Una zona Local Por llamarlo así Y así Algún adelanto Algo Que se Una sorpresita Algo Un adelanto De lo que se viene Mira estoy Ahora Ya desde mañana Me pongo de cabeza A Coger información De De algún aeropuerto De Argentina Que pueda hacer Del Patagonio Junto con En paralelo Voy a tratar también De Armar algo Nuevamente Desde Asia Asia Lamentablemente Está muy botada Los asiáticos Parece que no les gusta Trabajar Para este tipo De cosas Porque Creo que El cambio De moneda No les favorece Por el trabajo En cambio A nosotros Si Y que a mi me conviene Y esto Esto me ha permitido Comprarme mi En B Jajajaja Y Para 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 Pegarme una vuelta A la casa Fabiano Y decirle Fabiano Sabes Como venís Cuando quieras Acá Lo único El Mocítico Aler Mocítico Aler Exactamente Igual 38 Gras Exacto Decirle A Fabiano Un chiste Cruel Amigo Súbase A mi En B Le gasto Mi Tarjeta dice que vámonos a reventar en el show en el chiste no, pero mira pero hablando en serio estoy muy agradecido de la acogida del público, yo sé que Microsoft Flight Simulator ha pasado por altos, bajos a veces pueden ser más bajos que altos, pero yo creo que va a llegar un momento que vamos a tener un simulador más estable hay que tener paciencia nosotros como desarrolladores nos preocupamos de crear el aeropuerto Microsoft tiene que ser responsable de que esta plataforma soporte todo lo que nosotros desarrollamos para eso nosotros le enviamos los paquetes ellos lo revisan, lo testean, lo vuelven a testear después cuando está todo ok está listo, se libera y se publica pero si yo les digo vamos a tener muchos fallos con el simulador, vamos a tener muchos dolores de cabeza vamos a tener problemas con algunas compras ya he visto algunos reportes en algunos grupos que están reclamando de que el simulador con la con la actualización de hoy día porque hoy día hubo una actualización pero de desarrollo no del simulador eso es lo que estábamos conversando que se viene otra otra update más no, y el update creo que viene siendo ya como el update 8 ya no, bueno quieren hacerle un refresco completo al simulador no sé qué tanto he conversado con otros desarrolladores que ya bajaron la beta de la nueva versión y bueno esperemos que cuando a Sobo y Microsoft la danse como una actualización full podamos tener un simulador más estable y que nos permita disfrutar de unos buenos vuelos así es así será así será así por eso hay que tener paciencia como dices tú y la idea de de esto es bueno y todo en realidad que a medida que nosotros vamos descubriendo cosas las vamos compartiendo con la comunidad y viceversa igual y viceversa igual así que bueno yo creo que quedó más que claro espero que le haya gustado este este directo que igual se largó un poquito más de una hora y como siempre quedan todos invitados para nuestro próximo directo aquí en Notify si quieren saber de nuestro contenido nuestras redes sociales el canal de YouTube también está activo y atento porque vamos a empezar a potenciar lo que es Twitch igual ya nuestro canal de Twitch y vamos a empezar a hacer unos directos ahí así que por eso es importante que estén atentos a nuestras transmisiones nos estamos viendo ya en una próxima oportunidad así que lo dejamos hasta acá que tengan un lindo fin de semana un par de días en Standby y bueno siempre retomando y con las nuevas novedades de la simulación un fuerte abrazo chicos nos estamos viendo muchas gracias muchas gracias a César por este obsequio y nos estamos viendo en una próxima de ahí me quedo con ustedes un par de minutos offline y yo me despido chicos hasta la próxima que estén muy bien cuídense cuídense chau 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 chau